yo 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 mi gente venimos con un tutorial de taper si mi gente un taper miren les quiero demostrar un secreto su ca mi gente más que no un secreto un chip que les quiero dar ahí miren mi gente a toda la gente que tiene ese cliente piki que no le quiere que le caiga pelos pues quien quiere que le caiga pero la neta esto es completamente limpio y sano y no ahorca a la gente como como se mira pues la neta este es el before el antes ok ok este es otro pedo stay organized mi gente este le saca filo a tus máquinas en 1 2 3 boom let's go yo siempre recomiendo un cepillo miren este cepillo está chingón lo puedes agarrar no te molesta pues vámonos empezamos con la t alan siempre haciendo la guía línea primero no hay que apachurrarle tan duro porque si no vas y nos va a dificultar borrarle la línea mi gente la neta online escuchen lo que les digo no la pachurra muy duro ahí en la neta ok ok ahora vamos con la baby les pro esta es una shiver es la shiver de mi preferencia pero ustedes pueden usar cualquier shiver y no se lleguen a tocar la línea porque como les digo se nos va a dificultar borrarle la línea pero un poco un cuchareando le pues como es como como hacemos el face pues el desvanecido igual con la shiver mucha gente me está preguntando cómo borró esa línea y es así con esa shiver ok 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 ahora pasamos con las 100 años de aniversario que hizo wow esta es la máquina de mi preferencia pero usted puede usar cualquier máquina ok como siempre escuchar y ando lo y miren el dedo ahí tienen ese dedo como le jale poquito eso es para que no se llegue a aturar la máquina por cualquier cosa y para darle un detalle mejor mi gente se los prometo a mí me funciona a lo mejor a ustedes también bueno sería esa línea como la borramos pero espérense calmaos que viene si mi gente la gold fx de baby les otra máquina de mi preferencia como siempre escuchar y ando lo y éste tiene la clip de punto 5 o de media mi gente para mí es un punto 5 diferente que es muy diferente de la punto 5 que conocemos regular ahora voy a usar la wall senior con la 1 y siempre escuchar y ando mediante para desvanecer ese voltito que no se mira mucho pero ahí está ahora sí estoy usando el punto 5 regular que viene siendo con el clip de metal si usas el de plástico trabaja lo mismo pero yo recomiendo el de metal dura más hay disculpen mi gente les tuve que dar un zoom para margen pues la neta no no cierto miren ahí estoy demostrando los detalles que me toma para borrar esa línea que ustedes dicen que es imposible pues si a veces es difícil pero no es imposible y para hacer la línea miren mi gente haga lo más natural que se pueda no se suban tanto otro secreto esta lo inventó el compa jonathan jonathan del axe vayan y síganlo mi gente miren este es para darle enhancement eso se dice es algo que ya están usando los artistas mi gente usted cree que que tiene la línea perfecta la barra perfecta no 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 mi gente este es hollywood pues jaja nada no es cierto pero mira esto si ayuda para la gente que está perdiendo pelo que ya la línea no la tienen perfecta pues la tienen como de mcdonalds como la mía jaja para toda la gente que está preguntando que va a preguntar de qué está hecho este lápiz es de wax mi gente esto no se quita puedes ir al bailongo cochi planchar y todo y no se quita ok aquí voy a ocupar de su ayuda pues ir a este o queremos hacer un tinte algo chingón ahí le queremos aventar un color diferente ustedes comenten ahí el mejor comentario va a ganar este corte es de de todos nosotros miente ustedes comenten ahí algo chingón y siempre siguiendo haciendo los mismos pasos que hicimos en el otro lado ahora en este lado no quise grabar todo porque si va a ser largo el vídeo pues yo disfrútense la música espérense vayan por unas palomitas que hoy está viendo otros secretos más chingones disfrútense en las escenas de actor que me aventé ahí estoy feo pero pues guapo a la misma vez aquí le estoy haciendo el diseño aquí mi gente y recuerden comenten ahí qué color que es que le hacemos qué colores le hacemos pues el mejor comentario va a ganar y luego a seguir en instagram vayan y síganme en instagram si no me han seguido ok el último secreto y yo para mí el más importante pues porque es como usar la navaja agua si mi gente miren como estoy usando el dedo para jalarle la piel para que para que no se atore la navaja y se deslice perfectamente la neta y así no cortemos a nadie boom y así mi gente así es como se hace un taper al estilo 6 pues la neta miren hay ustedes comenten de 1 a 10 que les parece